Hey mami estoy enfermo, ya no como ni duermo, y siento que me sales a tener sueño, mi empeño es ganarme tu corazón, una carta a Dios sin razón, porque será, amanecerá, sin ella no vivo, sin ella no soy el mismo, me acuesto y me levanto solo, y solo me queda tu foto, enfermo de amor, enfermo de amor.